Música ¿Por qué su forma es caminar? El corazón me ha robado Con toda seguridad Nadie lo había pensado Si te puedes devolverme Si no, nunca en tus sueños, no Suena una canción La mejor de todas Porque tú y yo La cantamos todas Y ya no recuerdo Y es lo que sé que yo Pero esta canción Es la mejor de todas Quizás será Quizás será Quizás será Oh 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 Sabes Yo sé Sabes Te recordaré Porque sé Sabes Yo sé Sabes Sabes Te recordaré Porque sé Que tú Tú vas a recordarme Y a bailar Y a bailar Y a bailar Suena una canción La mejor de todas Porque tú y yo La cantamos todas Y a bailar 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 Quizás será Y a bailar Y a bailar Y a bailar Es la mejor de todas Es la mejor de todas Es la mejor de todas Y a bailar